Maier, ahora en el verde Alfredo Adame. No, 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 bájale a tu pedo, cabrón. Los del PAN, PRD y Movimiento Ciudadano tienen a su estrella. Rocío Banquels. Ah, caray, caray. La cantante Rocío Banquels. Todos así nos gustaban. La cantante Rocío Banquels. Vean nada más esto. Yo con todo respeto para Rocío Banquels, tiene por ahí una que otra rola de esas que me gustan y que uno se emociona y hasta lo hace llorar. Te voy a hacer así un interrogatorio así al estilo de Peña Nieto Vicente. Nómbrame tres canciones de Rocío Banquels. Vean nada más este spot del Frente PRD, PAN, Movimiento Ciudadano, con la honorable, con la capaz y correcta Rocío Banquels, que quiere hueso también. Soy Rocío Banquels. Es un ser humano muy orgullosa y muy feliz de haber nacido mujer. La carrera como cantante a mí me gustó muchísimo y me gustó muchísimo más trabajo que como actriz porque yo no me quise internar en lo que era la mujer entregada, la mujer deprimida, la mujer que se daba completamente al sexo opuesto, sino que mis canciones y mi carrera como cantante han seguido adelante porque la mujer de la edad que sea se va a identificado con mis temas y conmigo. Y qué padre que yo pasé por todo lo que tuve que pasar para lograr sentirme y ser la mujer que soy ahora. Soy mujer, soy madre, soy guerrera y quiero un cambio inteligente. Por eso estoy con Anaya. Mujeres con Anaya, Dios mío. Bueno. Seguramente va a cantar la de Ese hombre no se toca. ¿Ese es? De Rocío Banquels. Para Anaya, pues, que no lo toque, ¿no? Pero. Se tuvo que meter al YouTube. No, es que estaba buscando otra que yo creía porque escuchaba a mi mamá, pero esa no era la que vi. Oye, pero, ¿escucharon algo ustedes que le signifique sustancia para el mexicano? Es Rocío Banquels, Vicente. Es la Chío Banquels, Vicente. Ya lo que diga, o sea, me vale madres. Nomás con que salga en pantalla y diga Rocío Banquels. ¿Quién no se va a acordar de Rocío Banquels? Yo no. Bueno. Oiga.